En realidad todo comienza porque en casa se bebía mucho alcohol, viene de mami, viene de mi madre Y bueno, nada Le mandamos un beso muy gracioso, que está contentísimo La borracha del padre No, viene más que nada que a mí siempre me gustó indagar en cosas O sea, yo soy una persona de que, no sé, hay dos meses que me dan ganas de tocar la batería Y otros dos meses que me dan ganas de tocar la guitarra Y otros dos meses que me gusta jugar al fútbol y así Y un día dije, ¿por qué no pruebo el bartender? A ver qué anda Y me encantó, el mundo es muy amplio Si vos te vas a Suiza vas a descubrir un mundo de cocteles Si vos te vas a Brasil vas a descubrir otro mundo de cocteles Acá en Argentina otro Entonces es como que es muy lindo Toda la amplia variedad que hay de cosas para hacer, para crear Porque uno va a decir, ay no, voy a hacer una reversión No, digamos, siempre que vos encuentres algo para hacer Como que siempre podés darle tu toque especial Yo tenía ese miedo La primera vez que hice un curso en el examen final Teníamos para hacer un trago de autor Y yo terminé haciendo una reversión sin querer Porque uno no sabe o no Después con el tiempo, en el segundo, ya empecé a hacer mi trago de autor Ya ahora tengo como 6 míos Que los he creado yo Y ahora, es más, los viernes en Nodo Hay tragos míos Este justo, este no Pero el que viene, ya están Siempre hay 3 o 4 tragos de autor que son míos Usualmente se trata de buscar la originalidad Algo que le guste, que sea personal O sea, a mí en lo personal me gustaban muchos ciertos licores Ciertas bebidas que se pueden mixurar y crear un trago nuevo En Brasil creé un trago mío Que está en un bar muy importante Que hace 2 meses, en febrero Le dieron un premio en Santos, Brasil Un premio, porque allá se reconocen mucho los bares Y uno de los bares más importantes de Santos Que bueno, tuve la posibilidad de trabajar ahí Fue una experiencia muy linda Fueron 6 meses muy lindos Me despejaron muchísimo la mente Abrieron muchísimo mis conocimientos también Conocí muchos lugares también Estuvimos trabajando en eventos y así También espectacular Gente muy importante Que si bien yo no sabía que era gente importante Estaban ahí Así que Bueno, le contamos a la gente que estamos con Blas Aguilera Y estamos a través del streaming Para que se puedan conectar Porque en un ratito va a preparar aquí un trago vivo Así que lo van a poder ver a través de la voz de la región Entrando a la web Se pueden enganchar Y ver con imagen lo que va a hacer después Blas aquí Blas, te pregunto, ¿cómo es ese trago? Ahora nos dejaste con la intriga Este creado en Brasil ¿Cómo se llama y qué tiene? Es mango beach Tiene justamente Es naranja, limón Son los líquidos sin alcohol sería Se puede preparar con vodka o con gin Usualmente se prepara más con vodka Pero a mí personalmente me gusta más con gin Bueno, es una onza de naranja Que para que ustedes sepan Una onza son 30 mililitros Entonces una onza de naranja Una onza de limón Una onza de azúcar Hielo Se mistura Se le coloca dos onzas de vodka Y se prepara medio vaso Y lo que termina, digamos De la mitad para arriba Se completa con monster De mango loco Creo que es la marca Y abajo de todo Con la valerina Que es esta cucharita acá Se integra lo que es la granadina Como la granadina es más pesada Se va a ir para abajo Y va a quedar abajo Entonces esa imagen Que se ve sería Que queda Yo le digo Como un atardecer De playa Y es lo que se buscó Y lo que se logró Y quedó Y se vende muchísimo ¿Qué diferencias hay entre el gusto Por ahí del brasileño Y el argentino En lo que tiene que ver Con hotelería? El gusto Usualmente Acá en Argentina La gente trata De buscar tragos más dulces En invierno Por ahí sí Se puede tomar Yo veo mucho En los bares El vino Usualmente nosotros Somos más De la cerveza El vino No somos tanto De los tragos En estos últimos años Lo que yo vi mucho Es la incorporación Del gin Mucha gente toma gin Gin con limón Gin con Agua tónica Gin Pero usualmente A comparación Del brasilero El brasilero toma muchísimo Desde las 10 de la mañana 9 de la mañana Que se levantan Hasta las 1 o 2 de la mañana Que se van a dormir Sea un lunes Sea un domingo No paran Se trabajaba mucho En el bar Eso era lindo Se movía Y tienen eso Sería que toman Extenso todo Toman muchísimo whisky Es muchísima La cantidad de whisky Que toma Vos te podés llegar A cruzar Una persona Con una botella De whisky En la mano A las 10 de la mañana Que ya arrancan Desayunando Pero bueno También tienen Tienen eso En Brasil Que son muy Son gente Que está todo el tiempo Haciendo ejercicio Todo el tiempo Caminando Corriendo Yendo al gimnasio Da la sensación Como que En algún lugar En nuestro país Tenemos tragos Que se van poniendo De moda En determinado tiempo Ahora bien lo decís Vos En gin En gin ¿Viene una persona Y vos ya sabés El estilo En que preparás Su gin O cada bartender Le da su impronta Y no sé Tiene su medida especial O le recomienda Al cliente Tomarlo así Usualmente el trago Ya tiene sus medidas Se respetan las medidas Después ya viene siendo Una reversión O un trago de autor Que puede llegar A tener otras medidas Pero usualmente El gin Es una onza De gin Y se completa Con agua tónica Después ya Uno le puede agregar Frutos rojos El limón Claro Eso ya tiene Un toque personal Es la reversión Aparte del gin Puede ser que volvieron También bastante Los aperitivos También Se utiliza mucho Últimamente Estuve escuchando Mucha gente Que toma Aperol Sprit Que el Aperol Sprit En su momento Salía mucho más Antes Yo supongo Que en los 80 90 Ahora otra vez Volvió a aparecer Yo lo he visto Que mucha gente Lo pide Hay bebidas Que volvieron El sinsano El sinar Bebidas que Tomaban los abuelos El trago El negroni El amargo obrero Hay una vuelta El amargo obrero La otra vez Cuando me contaban Yo no lo podía creer Porque eso Lo tomaba mi abuelo Sin embargo Está ahora Nuevamente En vigencia Si, si, si A mi me ha pasado Que Boliche Me preparas un negroni Y es tipo Guau Y es re loco Porque usualmente Los boliches En los que yo he trabajado Por lo menos Se sirve el jarro No se sirve Y ver un negroni En un jarro Es como medio Tanto, tanto negroni Te vas a pegar Una vuelta Entonces Se trata de Usualmente Buscar tragos En boliches Que la gente Puede tomar en jarro Ahora últimamente Se está incorporando Mucho lo que es El vaso de vidrio Porque es más vistoso Es más barato Además Bueno, aquí en el etual En la época De auge Del boliche En el principio De los 2000 O los 90 Finales de los 90 Estaba el vasito Que era plástico Pero era finito Y era de poca cantidad Para el trago Yo veo que ahora Se usa mucho el jarro Pero quizás Es más apto Para Para lo que es Un pernet Pero no para Tomarte Semejante Medio litro También hubo muchos Cambios En el tiempo Porque Antes se servía En vasos de vidrio Pero en los boliches Era inseguro Claro De hecho Tuvimos lamentables Situaciones Donde se quitó El vaso de vidrio Por una cuestión De seguridad Porque había gente Que lo arrojaba Porque se te caía Porque se cortaba Y porque hubo Situaciones violentas Con el vidrio Entonces En algún momento Lo descartan Y se trajo Pero se está viendo Mucho lo que dice Blas Es el tema Del cóctel En el bar Es como otro Ámbito diferente A lo que es Por ahí El boliche Y como que hay Mucha gente Que sale directamente A tomar A tomar A tomar A tomar tragos A mí me llama la atención Porque veo las cartas Y bien el jean Ya está instalado Hace unos años Aparecen otras cosas Como también Postres O tragos Con helado O con baile O con cosas Con En Bueno En una época Estaba el don Pedro Ahora veo que vuelve A las cartas Así que bueno Es como la moda Todo va reciclándose Exacto